Las autoridades informaron que hasta hoy, jueves 12 de abril a las 12 de la noche, es el plazo máximo que tienen los colombianos para realizar el Censo Nacional Electrónico, dispuesto por el DANE, los ciudadanos que no lo realicen, tendrían que afrontar algunas sanciones de tipo económico. En Santander muchos de sus habitantes manifestaron no haber realizado el Censo, argumentando desconocimiento del mismo o dificultades en la plataforma de Internet para su ingreso, otros afirmaron que ya lo elaboraron y no tuvieron mayores inconvenientes. En Norte de Santander las autoridades han reportado a más 85.000 personas que ya realizaron el Censo, los municipios que más registran participación son Cúcuta, Los Patios y Ocaña, por tal razón realizaron un llamado a la ciudadanía para que elaboren el Censo Nacional Electrónico y de esta manera caracterizar a la población del país. Más noticias de Norte de Santander y Santander.